A través de los lentes de las cámaras, los ojos del mundo seguirán de cerca el desarrollo y resultado de los comicios electorales del próximo domingo. Según las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, decenas de periodistas y reporteros gráficos de las diversas agencias noticiosas internacionales ya se acreditaron y se encuentran en el país para realizar su cobertura periodística. Tenemos una acreditación de 55 medios internacionales, de los cuales vienen de todo el mundo. Se resalta la presencia de periodistas y de reconocidas agencias noticiosas de China, Japón, Europa, Norte y Suramérica y de la región centroamericana, quienes se muestran interesados en saber si la derecha mantendrá su hegemonía en el poder o se podrá instaurar por primera vez un gobierno de izquierda en Honduras. Porque que gana o que pierde libre ha aparecido como una fuerza política importantísima. Después de los acontecimientos de 2009, la prensa internacional mantiene su interés sobre lo que pueda pasar con la democracia hondureña. Bueno, esta elección nos parece bastante importante por lo que había pasado en 2009. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Ha dejado una secuela de una democracia muy frágil después del golpe de Estado y hay una tensión mundial en el sentido de que si este país se va a estabilizar o desestabilizar, si va a mejorar desde el punto de vista de la consolidación democrática o va a retroceder. Por su parte, Tomás Bravo, reportero gráfico de Reuters, desea que los hondureños acudan a una fiesta cívica democrática en donde se respeten los resultados. Tiene con la esperanza de que las elecciones se tornen pacíficas que en cualquier otro lado, que se respete la voluntad del pueblo. Se estima que mañana arribará un mayor número de periodistas y reporteros gráficos de las distintas agencias noticiosas del mundo, quienes centran su interés en el resultado de los comicios electorales, sobre todo si el bipartidismo se mantiene en el poder o se da una nueva reconfiguración política en Honduras. Jerry Carvajal, Telenoticias.